Resumir una carrera de más de 50 años, resumir la vida y la carrera de una mujer que tiene 78 discos grabados, que ha ganado cuatro premios Grammy, uno americano y tres latinos, que tiene tres doctorados honoris causa, que ha aparecido en diez películas y sobre todo que ha mantenido una carrera vigente siempre y ante todo que ha demostrado ser un grandísimo ser humano. Vamos a intentarlo ahora, vamos a ir a los orígenes de Celia Cruz. ¿Cómo nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo se convirtió en artista? Ya inclusive a mí se me olvidó que yo nací en Serrano. Fue en esta casa. ¿En esta casa? Sí, 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 la gente. El 21 de octubre de 1925, en Santos Suárez, un barrio de La Habana, donde nació una reina y también una de las mayores artistas que ha dado cura. La sencillez que tanto la caracteriza, a pesar de numerosos éxitos musicales y un talento que cruza fronteras y generaciones, es consecuente con su humilde origen. Desde temprana edad, Celia de la Caridad Cruz Alfonso, una de cuatro hijos, muestra gran potencial como artista. Aunque no fue hasta los 11 años que la Guarachera de América hace su debut oficial como cantante, su familia recuerda que su primer par de zapatos se lo compró un turista después que ella le cantara una canción. Ella cantó, le estoy diciendo, en 1010, tenía 11 años, tuvo tres meses de contrato. Con el apoyo de su familia, se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música, donde estudia teoría musical, piano y voz. Yo estaba trabajando, bueno, con la sonora, trabajaba en tropicana, y en Cuba no se ganaba tanto dinero. Entonces la cosa era que yo tenía que, por aquí, por acá, por aquí, por acá, rapiñamos. La sonora matancera, con Celia Cruz y las mulatas de fuego. Su gran oportunidad se presenta en 1950, cuando la vocalista de la legendaria orquesta, la sonora matancera, decide volver a su natal, Puerto Rico. Durante 15 años con la agrupación, Celia no solo conoció el mundo. Pero a mí él me gustaba, estaba más mono que el día. Sino también al hombre que la acompañaría el resto de su vida. En 1962, Celia se une en matrimonio al trompetista de la orquesta, Pedro Knight. Desde que yo empecé a descollar en esto del canto y de desenvolverme económicamente, yo siempre he tenido muy presente a mi familia. Muy buena, buenísima. Como lo es ahora igual, muy buena, muy buena, muy familia. En 1965, dos acontecimientos marcan la vida de la rumbera. Ella decide irse de la banda y su esposo, cabecita de algodón, toma las riendas de su carrera, convirtiéndose en su gerente. En esta década, graba varios álbumes con el maestro Tito Puente y con Johnny Pacheco, reviviendo la salsa en los Estados Unidos. Finalmente, en el nuevo milenio, Celia vuelve a conquistar una nueva generación. Cuando lanza sus primeros dos discos con Sony. Y producido por Emilio Estefan Jr., La Negra Tiene Tumbao y La Vida Es Un Carnaval, que han puesto a Celia en la cima de la industria. Celia Cruz, la guarachera de Cuba, la gran dama del escenario, la reina eterna de la salsa. Por cierto, Celia, su esposo y su orquesta se exiliaron en 1960. Nunca ha regresado a Cuba. Y cuando se le preguntó hace poco cuál sería su sueño, dijo volver a Cuba. Y dijo también que si le quedara un solo día de vida, lo usaría para cantar en la isla. Además, este espectáculo se ha llamado Azúcar. Y quiero muy brevemente contarles cuál es el origen de esa costumbre de Celia, de gritar Azúcar, que la caracteriza. Dice ella, y contó hace poco, que en un restaurante se sentó a comer con unos amigos y al final ordenó un café. Y el camarero finalmente le preguntó si quería Azúcar en el café. Y que ella le dijo, ¡Azúcar! Como, oye, es imposible que me tome un café cubano sin Azúcar. Empezó a hacer el cuento. La gente se lo pedía constantemente. Y ella lo hacía hasta que se aburrió de hacer el cuento. Y ya dice que ella, antes de que se lo pidieran, cuando salía al escenario, gritaba Azúcar. Y se ahorraba el cuento. Así que ese es el origen de la forma en que Celia comenzó a decir Azúcar, que es ahora su grito de batalla. Y es la palabra que más hemos escuchado aquí, esa noche.